Se trata de los nuevos test que usan el método LAMP, que permiten tener el resultado en solo una hora. Desde el norte allá en Tacuarembó, está escuchándonos y dispuesto amablemente a contestar a nuestras preguntas, Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó. Bienvenido Ferreira, ¿cómo está? ¿Qué tal? Es un placer estar con usted, con la audiencia y los televidentes del Canal 12 y desayunos informales. Para nosotros desde el norte realmente nos sentimos agradecidos por este nuevo aporte tan importante que está haciendo el Instituto Pasteur en cuanto al know-how de conocimiento, la UDELAR, en coordinación con el Ministerio de Salud y con ACE. Creo que esto es un paso más trascendental para lo que es el diagnóstico de COVID-19. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un periodo, ventana muy importante para el diagnóstico y tratamiento que tiene que ver con que los pacientes de urgencia, los pacientes que realmente necesitan una intervención que es tiempo dependiente puedan tener en el plazo de una hora o menos el diagnóstico si son COVID positivo o negativo. Ustedes saben que Tacuarembó, el hospital, es backup para la ribera y todo el norte, la frontera, donde estamos realmente en problemas con la enfermedad y donde los pacientes neuroquirúrgicos que sufren un traumatismo de cráneo u otro son intervenidos en este centro, son diagnosticados a través del centro de imágenes con tomografía, resonancia, en fin. Y hay internados en áreas particulares. Si son COVID positivos estarán en un centro de tratamiento intensivo especialmente acondicionado a tal fin y si son negativos en un centro de tratamiento intensivo, un área donde son COVID negativos. Y por otro lado, en el bloque quirúrgico tenemos un área específicamente para tratar a estos enfermos. Cuando alguien sufre un traumatismo de cráneo, en Rivera, en Cerro Largo, en Artiga, en Salto, en Paysandú, en 33, en Paso de los Toros, necesita ser intervenido en el Cerenet, este centro que es el que más intervenciones neuroquirúrgicas hace hoy en el país. Bueno, estos pacientes si son diagnosticados en un plazo de 4 a 6 horas, en cuanto a COVID, pero sobre todo para ser intervenidos, son COVID positivos, van a ser intervenidos por el personal en condiciones adecuadas. Y por supuesto que no va a enfermar. Ustedes saben que nosotros, los cirujanos, y sobre todo quienes estamos en la primera línea, tenemos mucho más riesgo de contraer la enfermedad. Si la enfermedad se introduce dentro del bloque quirúrgico, invalida a todo el equipo por largo tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sin duda. Capaz que estaría bueno poder explicar en qué casos es que se va a usar este test rápido, cuáles son las ventajas, en qué planes está previsto que se pueda utilizar, y precisamente que le saque ventaja en comparación al test lento, entre comillas. Bueno, nosotros tenemos allí en línea un centro de diagnóstico a través del PCR, también, que se ha implementado a través de lo que ha sido el Instituto Pasteur, la UDLAR y distintos actores, el hospital por supuesto, que el resultado está a las 12, 24 horas. Pero si usted tiene un traumatismo del cráneo, como decíamos, en Rivera, en Artigas, que se traslada en una hora a Tacuarembó, y necesita ser intervenido, no sabemos si es COVID positivo o negativo, y por lo tanto, ese paciente cuando es intervenido, tiene que ser intervenido con todas las medidas que la gente entiende, para que entienda, en donde se visten los médicos y todos los circulantes, y toda la gente del CTI lo tiene que tener en un aislamiento, pero ese equipo se viste como el astronauta, para que la gente entienda, el cirujano también, pero si no lo hace, tiene altas chances de contraer la enfermedad. Bueno, con el test rápido, nosotros en una hora, en 45 minutos, tendremos el resultado y sabremos si ese es COVID positivo, por lo cual las medidas se extreman en un aislamiento para ese paciente, y se interviene igual, porque si no se interviene dentro del lapso de las 4 o 5 horas, ese paciente va a sufrir, dentro de la cabeza, un trastorno muy importante, por las consecuencias de no haberlo intervenido dentro del plazo de 4 a 6 horas. Esto mismo vale para los niños, por ejemplo, que ingresan a nuestro CTI de niños, que en el norte es también el único público que tenemos. Vale también para cuando el paciente viene a efectuarse una resonancia magnética, o al tomógrafo. Es decir... Sarraida, disculpa que lo interrumpa, pero para poder explicarle bien a la gente, recapitulando, más allá de que se ha hablado bastante de esta metodología, esto lo que permite es que gente que de repente no tiene la misma capacitación que tiene para el PCR, que implica un equipamiento, que implica una inversión diferente, pueda realizar este test de manera, no solamente más rápida, sino con menos equipamiento y menos recursos de los que se requieren para el otro. Es casi como el test de embarazo, ¿no? Es una cosa similar a esa para poder explicárselo a la audiencia y que lo comprenda. Sí, yo creo que lo tiene que explicar a las 10 de... Hoy a las 10 va a haber una conferencia de prensa. Toda la gente del Instituto Pasteur que va a estar presente acá son los que van a hacer el lanzamiento del test. Yo no soy un especialista en el tema, simplemente quiero agradecerle al Instituto Pasteur su presencia, como le agradecimos también cuando instalamos allí en línea todo el tema del test para COVID, tanto para Tacuarembó como para Rivera, pero básicamente, básicamente, es la celeridad con la que obtenemos el resultado la que está mandatando, con este test LAM, está mandatando la realización de un test que nos permite, vuelvo a insistir, con seguridad, con alta sensibilidad, altísima sensibilidad y con 100% de especificidad, obtener el resultado que antes demorábamos 12, 24 horas, ¿verdad? Ferreira, a propósito de los tiempos, eso quiere decir que cuando un paciente llega con un traumatismo de cráneo, como el ejemplo que puso usted, de todos modos hay que esperar esa hora para que tenga el resultado. Me pregunto qué ocurre con los casos de urgencia, que deben llegar muchos también, si esa hora incluso se puede esperar, o hay casos donde amerita que la intervención se haga de inmediato, asumiendo los riesgos de que esa persona esté contagiada. No, es que no, ahora, la situación actual, nosotros tenemos otro test ahí, pero que fue discontinuado su kit, vamos a ver qué pasa, pero ahora, lo que está pasando ahora, es que cuando el paciente ingresa, es tratado como si fuera COVID positivo, cuando viene de la frontera y de la zona de riesgo. Esto, como sabemos, que la situación se va a estabilizar, o van a aumentar los casos, nos pone el máximo riesgo, porque no podemos esperar el resultado del test para operarlo. Entonces, todos son intervenidos como que fueran COVID positivos. Usted se imagina toda la situación que se da en un hospital, que tiene que el paciente ser aislado, todos los pacientes son aislados como que fueran COVID, y cuando son intervenidos, son intervenidos como que fueran COVID, aunque no son COVID positivos. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos de pacientes que han venido desde la frontera, y por suerte, que cuando no es de urgencia, le pedimos el test, que vengan con el test, y hemos encontrado a dos o tres pacientes que eran COVID positivos. Usted se imagina, dentro del área de imágenes, cuando podemos contaminar a los pacientes que vendrán, o a los técnicos que están realizando las pruebas, los exámenes, dentro de las áreas correspondientes. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ferreira, en Montevideo se está notando una cierta fatiga de alguna gente con las medidas de precaución, hay fiestas, también en otros departamentos de la costa. ¿Qué situación ve usted en Tacuarembó? Bueno, la situación en Tacuarembó es igual al resto del país. La gente, como decís tú, está cansada, pero creo que tenemos que tener el ejemplo de los europeos, ¿verdad? Nosotros veíamos, y estamos en contacto permanente con un grupo de expertos en España, que han estado en el hospital, y nos decían, no vuelvan a cometer el error que cometimos nosotros en el verano. Ahora, fíjense usted lo de Alemania, totalmente fuera de todo control, y con una situación en que la situación del confinamiento es total, en Inglaterra, en España, en fin, en todos estos países donde la enfermedad y esta segunda ola está cobrando muchísimas vidas, más que la anterior. Entonces, la gente en la frontera, y acá en Tacuarembó conoce el deber ser, ayer lo veíamos, pero no lo aplica. No lo aplica. Entonces, yo creo que esto, si no tomamos conciencia, es cuasi criminal. No digo que todos lo hagan, pero el hecho de no usar tapabocas, de no tener distanciamiento social, de no frecuentar el lavado de manos, y por supuesto, el uso de alcohol gel, y mantener fiestas, como la que se mantiene sobre todo los jóvenes, no es algo que podamos entender en el justo raciocinio. El deber ser se conoce, pero no se aplica. Así que a los uruguayos, decirles que realmente esto puede cobrar mucha vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Entonces, no lo hagamos. Usemos el tapabocas permanentemente, yo lo tengo por acá, siempre lo estamos usando dentro del hospital y fuera del hospital, y fuera del hospital, y por lo tanto, es el único mensaje que le damos. Nos anticipamos. ¿Sí? No, le quería preguntar, ¿cómo es la disponibilidad de camas de CTI en el norte del país, en este momento? Ahí está. Nosotros tenemos en Tacuarembó actualmente 14 camas disponibles, quizás alguna más, y tenemos 25 respiradores para hacer el backup, sobre todo, como decíamos, de estos pacientes. La ocupación es muy alta. Trabajamos a cama caliente porque lo otro es que ayer tuvimos dos fallecimientos por accidente. Lo que cobra hoy la moto, la moto, la moto, el uso del casco, la transgresión permanente de las normas, es algo brutal. Me decía el traumatólogo de guardia y el neurocirucano que habían pasado operando todo el fin de semana y tenemos más del 80% de la capacidad saturada por este tipo de pacientes. El backup que tenemos son los respiradores y la posibilidad de usar camas que con muy buen criterio hace y sobre todo su presidente ha tratado de aumentarlas. Tuvimos un tiempo, no nos agarra como en Europa donde fue algo brutal de entrada, pero sepamos que no solo el COVID está cobrando vidas, están cobrando vidas en forma espiralaria y exponencial los traumatismos, los politraumatizados con traumatismo del cráneo y los pacientes que vienen al hospital al Serenet son en su gran mayoría jóvenes, por lo cual la morbid mortalidad es muy alta y cobra vidas y deja inválidos a muchos pacientes por largo tiempo ya que son pacientes jóvenes. Esperemos que la gente tome conciencia respecto tanto al tránsito como a la pandemia. Silo Ferreira, director del hospital de Atacuarembó, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y a las órdenes, ¿verdad? Gracias. Chao.